¿Por qué mi iPhone 12 no escanea códigos QR? Si tu iPhone 12 no escanea un código QR, en este vídeo te voy a enseñar por qué no lo escanea. Seguramente sea porque tengas desactivada la opción de escanear códigos QR, entonces lo que vamos a hacer es activarla. Para ello, lo que tienes que hacer primero es entrar dentro de la aplicación de ajustes. Cuando estés dentro de ajustes, vas a bajar hasta que encuentres el apartado de la cámara. Cuando encuentres el apartado de la cámara, tienes que entrar dentro del apartado de la cámara. Y ahora que estás dentro, tienes que bajar un poco hasta que llegues a la opción de escanear códigos QR. Esta opción es la que tienes que activar. Cuando la actives, ya podrás escanear códigos QR con la cámara de tu iPhone. Hasta la próxima.